El Teatro en Artigas continúa trabajando en diversos proyectos para en poco tiempo poder presentar títulos de autores uruguayos y deleitar a nuestra sociedad. Bueno, se puede decir que estamos a full. Estamos tratando de acelerar algunos títulos para ver si podemos estrenarlos ahora en agosto, si Dios quiere. Estamos con Canillita, de Florencio Sánchez. Estamos con Mi Dios que Quieren las Mujeres, en lo que tiene que ver con la brocha gorda. Y los de UNI3 estamos con un título que todavía no lo tenemos muy definido, pero que tiene que ver con la valoración de las pequeñas cosas de la vida. ¿Quién está participando, Neida? ¿Tanto jóvenes como adultos? Bueno, están jóvenes como adultos. Hay algunos que se incorporaron el año pasado y hay jóvenes también que se incorporaron este año. Así que, bueno, estamos ahí tratando de hacer algo porque la pandemia nos golpeó fuerte y no pudimos ensayar. Entonces, este año, si Dios quiere, vamos a ver si podemos lanzar algo al espectáculo. ¿Preferencia por autores uruguayos? Bueno, este año nos tiramos con Florencio Sánchez y los otros dos espectáculos son creaciones colectivas, de tanto de UNI3 como Mi Dios que Quieren las Mujeres de Abrocha Gorda. Tomamos varios textos e hicimos una especie de collage. ¿Hay grupos todavía para quienes quieran participar? Sí, obviamente estamos siempre abiertos, cualquiera de los grupos, la gente que se quiera acercar y estamos abiertos para que se integren. ¿Días y horarios de ensayo? Bueno, los de Abrocha Gorda ensayamos por la tarde, los sábados. Generalmente arrancamos a las 15 y 30. Y UNI3 ensayamos en la Española a las 16 horas los martes. ¿Los niños también se acercan a participar? Bueno, con los niños estamos en otra institución privada, porque trabajamos con jóvenes y con adultos. ¿Hay interés igual por los niños en unirse al teatro, realizar actividades? Ah, sí, hay muchísimos padres que se me han acercado, pero yo los he derivado a la institución privada, porque nosotros no podemos abarcar mucho. Los niños requieren una atención especial. ¿El proyecto para agosto para presentar estos títulos nuevos está firme o todavía hay que ver muchos detalles? Ah, quedan varios detalles, obviamente que sí. El proyecto para agosto sería lo de Florencio Sánchez con alguna intervención musical.